Bienvenidos a los 3 minutos informativos del Heraldo. En Barranquilla los feligreses madrugaron este miércoles por la Cruz de Ceniza. Desde las 7 de la mañana y tras culminados los cuatro días de fiesta, los fieles acudieron a la Catedral María Reina para ponerse la Cruz de Ceniza. Seguimos con noticias sobre el temblor que se sintió anoche en los departamentos de Atlántico y Magdalena. El Servicio Geológico Colombiano informó que el movimiento telúrgico fue de 4.9 grados con una profundidad menor de 30 kilómetros. El epicentro fue en Sitio Nuevo Magdalena. Por otro lado, a través de la línea WhatsApp al Heraldo, residentes de Barranquilla y Soledad reportaron que sintieron el movimiento telúrgico alrededor de las 8 y 48 de la noche de este martes. Mientras conversaba con un vecino de la cuadra, cuando de repente se presentó el temblor y tumbó uno de los potes de salsa que estaban sobre el carro de perros y a la vez las mesas se movieron de forma leve. De igual manera, 10 casas resultaron afectadas en Sitio Nuevo Magdalena tras el temblor. El Cuerpo de Bomberos, la Oficina de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Interior del municipio explicaron que los daños fueron menores, aclarando que los videos en los que se ve un centro médico con escombros y que ha circulado en redes sociales no corresponden al municipio. En hechos judiciales, este martes se registró un nuevo ataque sicarial. Un hombre y su bebé de dos meses fueron asesinados en revuelo. La policía atribuye el crimen a una retaliación de entre miembros de la banda criminal Los Papa López por temas de microtráfico. Tras una rápida reacción, la policía capturó a los dos presuntos autores del crimen. Las capturas se lograron en el mismo barrio y a pocas cuadras de la calle 10 con carrera 35, donde fue baleado Bray Sneider, Udria Cuadrado y su bebé de dos meses. Y esto fue lo que contaron para el heraldo los familiares de la víctima del ataque sicarial. Con sus dos hijos cargados, tenía a la niña y al otro niño de dos años cargados. Y él viene y empuja al niño hacia la nevera para cubrirlo con la nevera. Pero a la niña no le da tiempo de protegerla. En noticias nacionales, FECODE anunció un nuevo paro nacional para el 19 de marzo. La federación tomó la decisión en rechazo al Plan Nacional de Desarrollo de Gobierno, que no estaría contemplando los acuerdos firmados con el Sindicato de los Educadores. Ahora hablemos del Júnior de Barranquilla, porque esta noche el cuadro de tiburón se enfrenta al Palmeiras en el Metropolitano. Yo creo que esta vez la situación puede ser diferente, porque este Júnior al que se enfrentará el verdadero de Sao Paulo está más consolidado, tiene mayor fortaleza colectiva y creo que es un poco más parecido. Cerramos el informativo con la buena nueva de que 100 años de soledad de Gabo será una serie de Netflix. Los hijos de Gabo, Rodrigo García y Gonzalo García Barcha, serán los productores ejecutivos de la serie que será rodada principalmente en Colombia. Recuerden seguir nuestras redes sociales. En Instagram y Twitter estamos como arrobaleraldoceo y en Facebook como eleraldo barranquilla. Y hasta aquí los 3 minutos informativos del Heraldo.